Estos son los tesoros de la música, con la sonora matancera Yo tengo una novia, que la quiero mucho Bueno, vamos a complacer un tema de la sonora matancera Ahí si yo, ahí si yo me apoyo con la sonora matancera, jóvenes La mamá de los pollitos Que mejor este tema, a cargo de mi abuelita Celia Cruz El tema, Yembe, Yembe Laroco Vamos a bailar, esta noche el primer tema de la sonora matancera Con Ramón Rojo Cha, 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 changa Yembe Laroco Estos son los tesoros de la música, con la sonora matancera Sabroso Sabroso Ahí Y, con gracias a los que es la copia, bonita La sonora matancera Aquí el mix ¿Cómo se llama esa güera? Yembe Laroco Un cori machucoto Ahí mismo Yembe Laroco Un cori machucoto Vamos Es el kiwi Santa Anita la Bella Y dice así Esta es la guanachana Yumae Ya llegó Proyecciones Otto Oyu Máe Caballando Sanido Soberado ¿Cómo se llama? Yembe Laroco Yembe Laroco Sonora Juan Manuel Yembe Laroco Directamente desde este escojo Que quiere la rueda de tu traición Yembe Laroco Yembe Laroco Ay, oye, yerejo, 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 yerejo Yembe Laroco Para la zona baby Yembe Laroco Sape de Octopa Yembe Laroco Para la zona baby Yereca, avión, silen Yembe Laroco Ay, bu, 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 bu Ahí está por Capolines de San Bartolo Yembe Laroco Y su esposa Apoyando a su padrino Ramón Rojo Yacacaña Ese piano es de Lino Vaya Lino Estos son los tesores de la música Con la sonora batancera Afecto y cariño Lino Frías Con la sonora batancera Mera Lino Frías Chan, chan, chan Sabroso, eh Más piano, Lino Más piano, Lino Ahí está el macro El elefante El tino Yembe Laroco Yembe Laroco El bater, jerjas Yere Unos agoyitos Ochizanzano Yembe Laroco Ay, y me, 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 camión, silen Yembe Laroco Para Carlos Selbuk, el tema aquí presenta es con ¡Sabroso! ¡Saludado a los huracanes! Que quieren las salsas de Almas Gemelas, para mi amor Ese piano de Lino, Vaya Lino Vaya Lino, afecte cariño, Lino Frías Para Santi, que el lunes cumple años, de parte de Luis Que la quiere un chico Le desea todo lo mejor y que sea muy feliz Es su cumple Vaya Lino, Lino Frías Cuando escuchas una canción, piensa con imaginación Freddy, todos sus comandos, Pernic La mejor organización Mil boceto ¡Que la Lino Frías! ¡Vaya Lino Frías! Con la sonora batancera ¡Sabroso! Sí, Ramón, bailemos ¿Qué dice esa chamaca? Sí, Ramón, bailemos ¿Cómo dice? ¡Yamela! ¡Está agrisando! ¡Qué maldata! ¡Abra puertas! ¡Y ventanas! ¡Jabri, muebles aztecas! ¡Anunciando su llegada! Carlos Santos ¡Alejandro! Santanita la Bella Con sonido Y el pelaro Y el pelaro La máxima autoridad Del Rey de Reyes en México Del Rey de Reyes en México